La máxima autoridad de Hexatlón rompió el silencio, reveló y confirmó la fecha oficial de estreno de la nueva temporada y te digo que nos falta cada vez menos, también reveló duelos internacionales, quienes van a estar, quienes no van a estar una auténtica locura a todo lo que se viene, así es que quédate conmigo, comencemos con este vídeo Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien pues así es, cada vez hay más información acerca de Hexatlón en una nueva temporada cuando se habían dado fechas tentativas, pues por fin se acabaron las especulaciones, se acabó todo este enigma que rodeaba acerca de cuándo se iba a estrenar la nueva temporada de Hexatlón y fue la máxima autoridad de Hexatlón, pues quien el programa Venga la Alegría reveló los detalles ¿Cuándo es la fecha oficial en la que empieza la nueva temporada de Hexatlón? ¿Cuándo lo vamos a ver en televisión? Pues va a ser el día lunes 21 de octubre es la fecha oficial de la nueva temporada y tú me dirás ¡Ay! Pero si todavía falta prácticamente un mes, claro depende cuándo tú veas este vídeo cada vez pues va a ser menos, ¿no? Pero amigos, ahí les va para que no estemos con tanto de espera ni hablando de ¡Ay! Falta mucho tiempo en Hexatlón pues no, antes de que comience ese día lunes 21 vamos a tener dos semanas antes, dos domingos bueno, arrancando el día 13, 13 de octubre vamos a tener dos domingos que van a ser un evento especial primero ahí les va, la dinámica que dijo la máxima autoridad de Hexatlón fue que ahora las cosas van a cambiar así es, va a haber un montón de cambios porque la máxima autoridad dijo que si bien la nueva temporada comienza hasta el día 21 de octubre que va a ser el día lunes pues antes de eso, el día 13, 13 de octubre arranca prácticamente Hexatlón el domingo en un evento especial el cual va a ser el draft el draft para escoger a los nuevos elementos a los que van a estar en esta nueva temporada ¿Qué es esto, perdón, de un draft? pues es un proceso de selección prácticamente es algo que en el deporte se utiliza para ir armando los equipos para ir colocando a los que van a ganar así es que a los que van, perdón, a quedarse y el mismo Rosy que lo está diciendo tal cual él dijo pues que ahora se van a tener que ganar su lugar por completo en el Hexatlón así es, ahora no va a haber nada de que a Chuchita la bolsearon esperemos ver y eso sea de verdad entonces ahora van a tener que competir por ganarse su lugar algo así como lo que vimos precisamente con los aspirantes en la temporada anterior eso prácticamente sería un draft ahora van a tener que ganarse su lugar no sabemos cuántos más vayan a estar cuántos son los atletas que van a ir a aprobarse a intentar ganar su lugar porque ojo, eso va a ser el evento especial del draft como que la selección o la preselección de los que van a estar suponemos que va a ser como que se van a tener que ir eliminando y los que vayan quedando, vayan avanzando van a ir ganando su lugar hay que ver también cómo los van a repartir en qué color y cómo van a ser las cosas pero mucho ojo, esto no acaba ahí porque Rosy que anunció dos duelos internacionales contra Alemania Alemania que sabemos que si algo tienen los alemanes si algo tienen los teutones es el espíritu de competitividad así es que sabemos que ellos están estrenando en Hexatlón sabemos que ellos prácticamente están viviendo su primera temporada porque ya las grabaciones ya están inclusive la reina de los spoilers compartió esta foto la cual tú estás viendo en estos momentos ella la compartió en su página pública de Facebook te recomiendo que vayas a echarle un ojito y pues si quieres entrar a alguno de sus grupos ahí te darán la información pero bueno amigos entonces Rosy que anunció que el día 13 después de ese proceso del draft pues vendría lo que es el duelo internacional pero quienes van a enfrentar a Alemania porque tú dirás bueno y cómo van a ir con novatos no aquí es donde todas las cosas empiezan a dar un giro porque Rosy que dijo que se está armando un equipo especial de Hexatlón de leyendas de todos los tiempos esas fueron sus palabras que van a enfrentar a Alemania así es que estarían llegando prácticamente un Dream Team un equipo pues muy fuerte esperemos que sea el caso porque también Alemania con máximo respeto pero por mucho que tengan esa competitividad que sabemos que el espíritu de competencia lo tienen y de sobra pues también no es lo mismo a un equipo de alguien que ya lleva o que ya conoció hay que ver que tanto influyen las cosas porque es la primera pues prácticamente la primera aventura que tienen en las playas allá básicamente en República Dominicana este equipo de Alemania así es que amigos eso fue lo que dijo Rosy que va a ver leyendas que va a ver campeones y sobre todo también Rosy que dio un anuncio el cual dijo que también iban a estar ahora participantes que merecían una segunda oportunidad u otra oportunidad así es que ojo esto también va cambiando y cada vez se torna muchísimo más interesante amigos ustedes que piensan al respecto y que opinan acerca de todo esto prácticamente con esto Rosy que nos está diciendo que la temporada que viene va a ser una cosa de locos pero eso sería el domingo 13 el draft y después vendría ese duelo internacional duelo contra Alemania duelo de leyendas y después para el siguiente domingo el otro domingo que estamos hablando del domingo 20 de octubre estaría siendo otro segundo duelo o otro duelo internacional en el cual se tendría ya que definir prácticamente quién va a ser el ganador de esa serie y de esa aventura de ese duelo de esos enfrentamientos que se van a tener contra Alemania para posteriormente el día lunes 21 ahora sí arrancaría oficialmente la nueva temporada de Hexatlón es decir esta aventura comienza desde el día 13 pero únicamente domingo sería el evento especial el día domingo y después amigos pues con eso estaría quedando la semana libre y tendríamos otra vez Hexatlón hasta el 20 y cuando arranque ahora sí oficialmente el 21 de octubre la temporada la nueva temporada de Hexatlón pues ahora sí sería de lunes a viernes así es que lo que dijo Rosike simplemente es una cosa de locos también prometió y dijo que va a haber nuevos circuitos y lo más importante aún un detalle que sin duda alguna es de suma importancia es que el propio Rosike dijo que que en esta temporada se están armando y prestando atención minuciosamente para formar los nuevos equipos para tener equipos poderosos por lo cual yo quiero entender que esos equipos aparte de poderosos van a ser equipos justos equipos que estén parejos lo más parejo posible en competencia y creo que es algo que en Hexatlón desde hace rato se viene buscando porque no nada más es armar equipos por armar y de repente ya hemos visto que en una temporada los rojos están muy fuerte y a la otra los azules están muy fuerte y parece ser que no tienen competencia o sea entonces el hecho aquí es equilibrar las cosas y la verdad es que yo espero que sí sea así y que esto sobre todo sea cierto porque cuántas veces nos han dado como se dice muy popularmente a Tole con el dedo así es que amigos ustedes que opinan acerca de todo esto esto fue lo que la máxima autoridad de Hexatlón dijo de su propia boca así es que con esto prácticamente confirmó las fechas en que regresa Hexatlón es una locura las dinámicas que va a haber nuevos circuitos equipos más parejos equipos que van a ser formados ahora por propios aspirantes que van a tener que ganarse su lugar en un draft de competencia y estos duelos contra Alemania cada vez falta menos así es que arrancamos prácticamente también la cuenta regresiva para esta temporada de Hexatlón que promete ser una de las más grandes una de las mejores y sobre todo una de las que no es ustedes pero yo ya tengo muchísimas ganas de ver así es que pues déjenme su opinión aquí abajo en la cajita de comentarios por el momento me despido yo soy Mau esto es Proyecto TV si te ha gustado este video pues ya sabes te invito a que te suscribas a que estés al pendiente porque las noticias siguen sale y sale así es que no te despegues de aquí de tu canal esto es Proyecto TV gracias por haberme dejado acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo por el momento me despido que Diosito me los cuide me los bendiga a todos que tengan un excelente día, tarde o noche hasta la próxima adiós Chao osh Chau 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 ¡Suscríbete!